Y es miedo que le tienen a la greña Tú no sabes lo que es bobo de verdad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Allí trancado sin tener felicidad Me moví culebra, loco, tomo conmigo tan quillao Me quieren hacer huelga porque no lo he despachao No me gusta estar frisao, no me gusta estar cerrao Nomás deme en atorita que yo estoy empatronao JT, venga la volanta, vamos a hacer esta misión Y fránale a Millet, que le da solución Loco a poner claro pa' que suelte un quinientón Y ya no se me tiren, eso es banda de camión A dirección, me tiene como el más traficante Pero no es como dicen, solo quiero echar palante A ver si hago mis vuelticas y nadie se da cuenta Yo lo que le hace correr y me le guillo de cantante JT, venga la balanza que abrimos sin parales Y fránale a Cungun pa' que te pasen los metales Ya no se van a tirar, eso es por si las moscas No salen de la nada y de una vez soltales Tú no sabes lo que es bobo de verdad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Allí trancado sin tener felicidad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Allí trancado sin tener felicidad Que es lo que es bobo de verdad La cabra no sabes tú Iluminar, el carry movie Ya tú sabes, la nueva cabra Búfalo, búfalo Que es lo que es Catrón, mire, bono, cojo blanco No sabes tú Nada Ay, el carry movie La película es terror Siempre lechuga, nunca repollo Puede venir disfrazado de brócoli Y te devolvemos Pa' que teclare Chile récord La verdadera compañía Dímelo y lo viral Pegado feo Tú no sabes lo que es bobo de verdad Prototipo Está ahí a 30 Hecho un quiteo de verdad Saco de bala Hablamos ahora de Peguel Que la prende Tú sabes lo que es bobo de verdad Dueño del movimiento De lo que hacen bullita